Raúl López de corazón recibe acordeamente un saludo con cariño y el piña Mayim, la voz, Ari, el fabuloso Changón, el Kika y hoy el Chincharón El piña, la monza, la güera, la delincuencia organizada Raúl López de corazón te manda acordeamente un saludo ¡Dale bonito Raúl López! ¡Dale bonito Raúl López! Voy a agarrar ese tema para dedicárselo a la gente cumbiamera La organización del Círculo Perfecto le mando cordialmente un saludo con todo cariño Siempre con la música de los barrios en México, organización sin nombre De San Pablo, Citlatepec, donde están estos señores Un saludo para la gente de San Pablo, Citlatepec Organización sin nombre que siempre nos llevan el primero de enero Reciba cordialmente un saludo, que deliciosos tamales El Rana, el Becas de Zacateco Y la guapísima Katy Raúl López le mandamos cordialmente un saludo Saludo dice para López Díaz de los Guerreros, Raúl López te saluda ¡Dale bonito Raúl López! La cumbia ¡Dale bonito Raúl López! La cumbia La cumbia va a empezar Trabaja bonito, trabaja bonito, suerte lo que se mueva la gente Tu vida es la música, señor Amigo Música ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Oye! Chaparritos a cero de Fortepec ¡Anda de la entrada de la brecha! ¡Que se mueve la gente, que se mueve! ¡Anda para la profe de la salsa, su drófito! ¡Para mi gestión, Fernando Alamita Saray! ¡Anda ha salido verdugos, pocas de México! ¡Como se llama! ¡Oye, mi padrero! ¡Si conmigo es que soy! ¡Venga! Pa'é, timbalero, baile la cumbia del sol, con 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 la cumbia del ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Cómo se llama? Vamos para Clique recipes V hardcore�크림 V lekker com Radí ¡Cumbia! Dída de Cumbia D Iraqi Guadalajara Dída de Bogotá D�� Del norte ¡Cumbia! H NATO Pero no es una... Kumbia ¡A ver, mi padre! Vendor Messi, Vazir y López, Amazonas de la Salsa. Por la licencia del sol, los bonitos se levantan. ¡Vamos! 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 ¡Ata para Dani! ¡Sondrá mi convivación, señor Ayazzo! ¡Sondrá mi convivación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vale? ¡Vale! ¡Qué bonito dice Sandra Vico! ¡Ahí va! ¡Vale! 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 que no se desenga el Padre por nosotros que adj excellentes no tengo成 mejor y son buenos días Dicie Dicie Cebo Cebo ¡Viva la música!